Hemos contactado al congresista Jorge Castro vía telefónica para que nos pueda contar qué pasó el día de ayer. Muy buenos días, congresista. Gracias por atender nuestra llamada. Buenos días. Bueno, realmente para nosotros no es como se trata de indicar a través de los grandes medios de comunicación que distorsiona la verdad. ¿Qué pasó? El problema se generó simplemente porque el señor Iberico hizo una, digamos, ciertas afirmaciones respecto a la participación de los ciudadanos tratando de limitar en determinados aspectos. Y yo tengo una posición contraria. Hice uso de eso y se molestaron atrás de mi persona. Hay una barra brava que todos los días en cada oportunidad de los plenos nos está molestando porque ellos quieren que opinen de la misma forma. que ustedes se dan cuenta que esas son parte de la bancada de PPK, etc. ¿No es cierto? Nosotros hemos mantenido diferencias permanentes y, lógicamente, son diferencias políticas que uno las puede manifestar. ¿Pero cuál era el punto de discusión? ¿Cuál fue el punto que enervó el ánimo? No, lo que alteró el ánimo era de que ellos querían, y con justo derecho, porque cada congresista tiene el derecho, puede proponer. En este caso, la propuesta era en el sentido de que deben eliminarse los señores que han cometido una serie de delitos sin numerar, inclusive numeraban, pues, tales o cuales, etc., etc. Y a nosotros, lógicamente, yo no puedo compartir esa idea. Yo, particularmente, creo que deben de participar en los procesos electorales y pueden ser candidatos, como dice la Constitución, pueden ser elegidos, pues, quienes, todas las personas tienen las mismas condiciones, salvo, pues, que sean corruptos, es lo que le manifesté. Y, lamentablemente, eso no cuajó dentro de ellos. Ellos quieren seguir, que todos sigamos una línea que ellos, según ellos, la dictan. Y, particularmente, yo tengo un aprecio por la gente que ha luchado con los sectores populares, y, sobre todo, en este caso, que están en huerga. ¿Quiénes son los que tienen problemas en este momento? Si usted dice, en este momento, por ejemplo, el caso del peaje, hay varios judicializados. El caso también de Tía María, están varios judicializados, pero con justo derecho han hecho uso lo que la Constitución les consagra, el derecho, pues, a la protesta, al derecho, pues, lógicamente, a manifestarse. Y esto ha sido judicializado y estaría sacando de carrera muchísimas personas de esa naturaleza, ¿no? Correcto. Entonces, el tema es que delitos graves se puedan circunscribir a casos de corrupción, a casos de violación, a casos de asesinato, y no precisamente para cualquier proceso penal que pueda tener alguna persona. A eso se refiere, entonces. Exactamente, y sobre todo con delitos, como dice, de corrupción y otros delitos de esa naturaleza, pero no derivados de actuaciones políticas. Porque, ¿qué es lo que hace? Yo he sido, desde muy joven, desde los 16 años he participado como dirigente, y lamentablemente se nos abre el proceso de cualquier cosa. Y esto, con esto, pues, cada data de sacar de carrera, ¿quién va a querer incursionar en política? Ningún joven, porque va a ser involucrado y nunca más va a poder, digamos, aspirar, ni a siquiera ser este alcalde, ni regidor, siquiera. En todo caso, esta legislación que se pretendió aprobar, o que se ha pretendido y todavía queda todavía en la segunda votación, comenzó a agarrar cuerpo y tengo la obligación de levantar la voz, lo que hemos sido dirigentes desde muy jóvenes, ¿no? Ahora, nosotros, lógicamente, esto, por supuesto, que tiene también sus límites, pero definitivamente no a rajatabla van a decir, en primera instancia, todos los que estén, y es más, hasta te inventan esa primera instancia, te inventan, incluso tú sabes cómo se maneja la justicia en el Perú, y que definitivamente iba a sancionar de cabo a rabo, de tal manera que iban a sacar de carrera a sus adversarios políticos, y eso es lo que no puede suceder, por supuesto. Correcto, el congresista ha podido dar su versión a través de las pantallas de UCI Noticias. Muy buenos días y muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, como hemos visto y nos relataba el congresista, el congresista ibérico se estaba acercando, y la congresista Mercedes Arauz es quien lo sostiene, y ahí veíamos, pues, así como si fuera el colegio, que el congresista Violeta estaba golpeando su escritorio.